Es un video. Vengan ya, no. Es un video. Vengan ya. Vengan ya. Vengan ya. En el Colegio Salistiano. Siempre, los Salistiano siempre, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. ¿Claro? Ahí. Viene con la hora. Juan, su otro. Buenas tardes. Roberto Carlos. Yo soy Carlos. Todos los días me lo doy por todos. Estadudo. ¿Quiénes son alumnos aquí del colegio? Yo. La mayoría, ¿no? Hola. No como tú, que no quiero.